Ok, entonces nos disponemos a salir a cumplir la buena misión, vamos a ir a salvar vidas. Bueno, este equipo es un desfilador externo automático, son equipos de reanimación y son utilizados cuando las personas sufren pareda cardíaca o muerte súbita, con esos equipos podemos restablecer pues como el ritmo normal de la persona. ¿Qué pasa? Existen dos tipos de ritmos que son desfibrilables, o sea que a través de una descarga eléctrica se pueden restablecer. El equipo a través de unos electrodos realiza un análisis del ritmo de la persona, a través de ese análisis determina si la persona tiene alguno de los dos ritmos desfibrilables y te manda una descarga eléctrica de manera automática. Entonces, ¿qué pasa? Se lo podemos conectar a una persona que simplemente tiene un desmayo o a cualquiera de los que están acá y el equipo no les va a mandar una descarga si no la necesitan. Romper paquetes y extraer electrodos. Colocar un electrodo en el pecho superior desnudo. Desenvolver el segundo electrodo y colocar en el pecho inferior desnudo como se indica. No toque al paciente. Que alejar. Él está midiendo si tiene que hacer la descarga. Si tiene que hacer la descarga, él se prepara para hacerla. Descarga aplicada. Ahora un seguro tocará al paciente. Ya se toca al paciente. Y se empieza a hacer la maniobra de RCP. Dar 30 compresiones. Luego dos respiraciones. Él ya te lleva en el comando de voz. Estamos hablando de un evento que sucede a diario. Es un evento que se llama muerte súbita por paro cardiorrespiratorio. Es un evento que, sacando unos datos estadísticos, sucede en entornos extra hospitalarios casi un 80% de estos. Cuando estuvo jugando Colombia con Camerún, no sé si usted se acuerda que murió Foy. Sí, sí, sí. Él murió porque no se pudo atender a tiempo con esto. Es que esto es tiempo. Si usted en menos de tres minutos, usted no atienda a la persona. Por lo general, cuando llega una ambulancia, se demora entre 38 y 45 minutos llegando a tiempo. O sea, existe poca. Yo creo que no la probabilidad de que la persona salve la vida. Es algo que incluso nosotros estuvimos haciendo una charla para unos médicos en Bucaramanga y ellos se sorprendieron. Ellos no conocían este dispositivo. Y lo que más le llamó la atención, lo primero que nos dijeron es que es algo muy importante porque el aparato va a ir donde el paciente. Es más fácil llevar un aparatico de estos que pesa tres kilos que trasladar un paciente que quién sabe cuántos y que de todas formas no se tiene el personal debidamente entrenado para este tema. Es un equipo muy amigable con el usuario. No tiene botón de encendido, no tiene botón de operación. Las instrucciones son en español y las podemos escuchar y las podemos visualizar en la pantalla. Si ya el paciente ya reanimó, entonces ya da tiempo para que llegue ya el médico, el paramédico, el profesional ya. Y ellos son los que definitivamente van a atenderlo luego.